Me ha llegado un alcalde En medio de limones No se tal Subiendo el balde Se me está en oro la nena Camino con confianza Me ha llegado un alcalde Me ha llegado un alcalde Me ha llegado un alcalde En medio de limones Me ha llegado un alcalde Me ha llegado un alcalde Gracias por ver el video.